Y de alguna otra forma, bueno, sabemos también de la actitud gangsteril de la señora Elbester, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, sabemos que es una mujer que tiene una mente no solamente de líder cochupera, sino hasta asesina, sabemos cómo trabaja, pero no nos da temor, nos motiva el apoyo de muchos amigos, nos motiva la necesidad de cambiar las formas del sindicalismo en torno al magisterio y nos motiva también el trabajo que nos están proponiendo. Vamos a empezar de cero, no tenemos recursos económicos, pero tenemos muchas ganas de trabajar.